Navidad Sin duda alguna Una de las fechas más bonitas del año Cuando celebramos el nacimiento del niño Jesús Nuestro Señor Jesucristo Feliz Navidad a todos y a todas Una canción muy bonita Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena de alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti hay un lugar Por eso hay muchas Muchas cosas más Quiero que sepas Intenta sonreír Por eso hay muchas Por eso hay muchas Muchas cosas más Ven a mi casa Ven a mi casa Por favor Para eso es tiempo De que charlemos Por eso hay muchas Por eso hay muchas Muchas cosas más Ven a mi casa Ven a mi casa